Sí, la verdad que sí, estas viviendas venían ejecutándose en tiempo y forma, es un plan en el cual la provincia aporta la financiación y la comuna hace la ejecución y pone la mano de obra de adquiere los materiales. La verdad que han quedado muy lindas y fue por más la municipalidad en el sentido de que tienen la instalación de gas que no estaba en el pliego convenido y le ha hecho una serie de determinaciones que la hacen más bellas. ¿No se detiene el ritmo de obra con esta crisis económica? No, es una fuerte decisión política del gobernador Miguel Lipschitz de avanzar y fortalecer la obra pública en la provincia de Santa Fe teniendo en cuenta los recortes por ahí que puede haber a nivel nacional. El gobernador por el contrario insiste en la obra pública de Santa Fe.